... Lo único que quiero decir es que aquí está el que lo salvó de la muerte. ... Se gana tiempo don Manuel. Me parece que me traje haciendo alguna foto. Don Manuel, se puede parar un segundo y... ... ... ... ... ... Es solo la apreciación, don Manuel, de esta suspensión, la consideración de este aplazamiento, de esta suspensión, hasta el lunes que viene. Es que no lo sé, te voy a hablar con mis amogados, que yo no mando y si usted ha terminado, usted me quiere. Pero está tranquilo. Y esa es la verdad. Tengo mi conciencia totalmente tranquila. ¿Se duele de la forma que haya gente que le vaya mal al oficio? Hombre, son de papá, ¿no? Pero hay muchos betis que son de corazón y saben todo a la verdad. La verdad es que Manuel de la Boquera se ha partido la boca por el betis. Desde lo que cogí, son las ruines que iba a desaparecer. Y ahí está el betis. Cuidado, cuidado. Y ya no tengo más nada de plazo. Tengo los minutos de el partido. Bueno, el betis por el ladero, si lo puedo. Venga, bueno, hasta luego. Muchas gracias. Ya va a parar la puerta, eh? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.